¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para mi canal. En esta ocasión vamos a ver un Food Champions o un resumen de Food Champions que hice con una plantilla de solo mexicanos. Como ven aquí va a empezar apenas y aquí está la plantilla, la vemos un poquito por encima ya que después vamos a ver un poquito ya más a fondo la plantilla y es por eso que dura 17 minutos del vídeo por lo que estoy viendo. Pensé, dije hombre primer partido pues un partido fácil, no pues no, alguien con Robben Rojo, con muchos tots, incluso con Neuer Totti me parecía que era y yo ya decía voy a empezar mal pero al parecer no. Marco Fabián le filtra el Chucky Lozano, el Chucky amigos, el Chucky es buenísimo, muy pero muy bueno. Tengo a Chicharito Record Breaker como vieron pero no le llega ni a los talones en cuanto a definición y eso que Chicharito tiene 97 y el Chucky ha de tener bastante menos. La siguiente jugada, Guardado para Oribe. Oribe, Oribe, Oribe también es buenísimo amigos, se los juro que tipo de jugador es Oribe. Quizá le falta un puntito, bueno no un puntito, varios puntitos de ritmo pero en cuanto a tiro, en cuanto a regate va muy muy bien. El pase también no es del todo bueno pero a mí me gustó muchísimo, a mí me encantó Oribe, me encantó también el Chucky. Si vean Guardado, Guardado es el mejor mediocampista que he probado definitivamente pero definitivamente es buenísimo Guardado. Todos vemos el primer partido al final terminó, lo terminé ganando. Esta es una captura de un 3-2 que me costó mucho y vean esto también. Esas capturas van a ir viendo, se me hace que otra captura todavía más, de partidos así. O sea donde no puedo anotar, no puedo anotar. El primer partido lo gané por cierto, vieron la captura pero ya era de otro partido. Donde no puedo anotar, donde tiene un montón, hubiera hecho élite fácilmente porque de los 14 partidos que perdí, ya les voy adelantando, de todas maneras hice oro 1, como lo ven en el título. De los 14 partidos que perdí, creo yo que 10, bueno y quizá ponganle 7 fueron así, o sea la mitad. Si de esos 7 hubiese ganado 4, bueno 3 hubiera hecho mi primer élite pero bueno, no se pudo y ya está. Vemos este partido también estuvo muy pero muy cruel, prácticamente van a haber solo goles, también ya se los voy diciendo, ya lo han de haber notado. Pero algún que otro fallo también se lo van a ver, sobre todo el Chicharo porque quiero que vean lo que hace el Chicharo aquí, lo hace genial. Aquí define como un maestro totalmente, pero me fallaba un montón el Chicharo, sobre todo los primeros partidos me fallaba demasiado. Aquí guardado como digo, espectacular, la deja para Oribe y gol, son buenísimos. Los mexicanos son buenísimos, solamente la parte derecha no me gustó. Aquí por qué pongo esto, porque aquí había cambiado a Talavera. Cota no me gustó, Cota no para una, es bastante malito sinceramente, el partido anterior lo ganamos, este ya es otro. Talavera no es la gran maravilla, pero es bastante mejor que Cota, sinceramente, sobre todo por altura. Este partido anterior lo perdimos, como vean que termina el resultado arriba y si ya es otro equipo con el que estoy jugando es que así quedamos. No soy muy de hacer resúmenes, entonces no se me da muy bien, pero más o menos quise imitar un poquito, no imitar, pero los tomé de referencia. Sobre todo a Pavlich, a Kolderiu y bueno, Lode no sube resúmenes, pero más o menos se da a entender. Aquí buena definición, este partido como vemos terminó 4 por 0, bueno, creo que aquí todavía es un golecito más. Vean, o sea, jugar, toquecito, toquecito, era, ponganle, 7 o 8 toques, agarrarla con el Chucky o filtrársela al Chucky, no le alcanzaba nadie. Y encima siempre o casi siempre definía muy, muy bien. Vean este otro, otra captura, vean, 10 tiros, 6 de él y me gana 4 o 2. Muchos, pero muchos partidos fueron así, o sea, lo del 7 lo dije muy, pero muy bajita la mano. Y no sé, o sea, estoy muy contento con esas 26 victorias porque es mi mejor FUT Champions. Ya saben que llevo un par de mesesitos apenas jugando o algo así. Y pues me siento bien, pero pude haber hecho mi primera élite con cierta facilidad. Este partido también fue muy de ese estilo, vean, o sea, toque, 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 desmarques, filtrar, Oribe Peralta, vean, gol. A Oribe Peralta siempre, siempre que le queda así define bien. Es increíble el 90, bueno, no siempre, pero el 90% de las jugadas a mí me las definía genial. Pero bueno, vean, uno por uno, le filtramos al Chicharo el remate y al poste. Es increíble la cantidad de veces que el Chicharo le da al poste jugando. Es el jugador que más veces le ha dado al poste en toda la historia de todos los que he probado, sin duda. Vean esta oportunidad, si al Chicharo falla esa, pero en cambio llega él, no recuerdo qué jugador era. Aquí quise pausar para los cambios y no pude. En la última, Carlos Vela, que también lo usé. Usé también a Gio, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la plantilla. Pero vean, 11 tiros, 6 de él y pierdo 2 por 1. Y con oportunidades claras como vieron y alguna otra que no puse por tema de que no quería exagerar tanto el tiempo. Aquí es un muy bonito gol de Giovanni Dos Santos, como vemos es el 5 por 1. Y así terminaré el partido, tiró dos veces, metió un gol, yo tiré 12 veces. Entonces, pues, creo que es un resultado bastante justo. Vemos a la siguiente plantilla, una plantilla con Eibar, con Dybala. Dos jugadores que a mí me encantaron, ya los probé a ambos y los dos me van muy, muy bien. Pero empezamos con Oribe. Oribe recorta, Oribe se mete, deja el balón, el remate, gol. Gol ahí también por parte de Giovanni Dos Santos, que los alternaba con el Chicharo. Porque les digo, no me gustaba el Chicharo, los alternaba con Oribe, de repente también, que empezaba a aflojear un poquito. Pero casi nunca lo hacía, guardado, guardado, es Dios, guardado. Y el Chucky también es Dios. Toda la parte de la izquierda a mí me encantó, vean, al final el partido terminó un 4 por 1. Tiró del cable, el minuto 45, 8 veces tiré, el tiro 2. Entonces, bastante bien el partido que desempeñamos ahí. Nos enfrentamos a este que tenía dos platas, pero también tenía dos tots de torneos. Por lo que debe entender, pues, que tiene cierto nivel, que no está por casualidad aquí en este FUT Champions. Entonces, pues, yo empezaba bien, empezaba muy, muy bien. De hecho, aquí con este gol de Oribe Peralta, no van a haber solo victorias, obviamente. Van a haber también derrotas porque perdí una buena cantidad de partidos. Pero vean, esto me pasaba mucho. Ahora es el Chucky. Mano a mano, vean, 12 tiros y nada más un gol. Y fallando oportunidades como esas, igual no tan claras como esas, pero bastante claras. Y sobre todo para Chicharito que tiene 97 de definición. En cambio, ellos me agarraban a la contra. Aquí defiendo yo bastante mal, también hay que decirlo. El remate y el gol. Y así, fue su primer tiro en el partido. Y yo ya llevaba 12, 13 tiros. Y me empataba. Bueno, Marco Fabián la toma. Marco Fabián recorta. Metemos un poquito el cuerpo. El recorte, el remate, al palo. El portero, vean. Vean lo que hace Giovanni. En vez de rematar. Preciso, o sea, sólido. Hace un remate horrible. Y estando a 3 metros de la portería. Y sin portero, bueno, igual y no a 3 metros. Pero bastante cerca. La toma él. Recorta. Se mete. Pase. El remate y el gol. Terminé perdiendo este partido. Y vean, 19 veces tiré. 19 y nada más metí una. Son cositas que les digo. Si estas cosas. Si la mitad de partidos que perdía. Si la hubiera ganado. Hubiera hecho el delite fácil. Fácil. Pero no. No los hice. Y ya está. Siguiente partido. Este partido creo que fue bastante sencillo. Aquí el Chicharo, vean. El remate. Y la falla. El Chicharo fallaba muchísimas de estas. Probablemente van a haber muchos goles del Chicharo. Porque evidentemente de tanta y tanta llegada alguna tendría que meter. Pero fallaba un montón. Y en partidos decisivos cuando las fallaba. Como vean aquí también el Chucky. El Chucky no fallaba tanto. A lo mejor van a haber también varios fallos del Chucky. Pero no fallaba tanto. De hecho solía meter la gran mayoría. Pero vean quién llega a anotar el gol. César Montes. No digo que esté mal. Lo digo que sea irreal. Aunque sí podría serlo. Vean. 10 tiros. 3 de él. Pero deja que anoten los manos a mano. El Chucky. O mínimo el Chicharo. Y no me hagas esto de anotar un golazo con el central. Que por mí perfecto. Que lo anoten siempre. Pero se ve más bonito que anoten los delanteros. Como aquí. Muy bien lo hace el Chicharo. Aquí ya con el 2-0. Dije. Ya está. El partido. Ganado. Siguiente. Tots. Neymar. Dos rojos. Es alguien que juega evidentemente. Porque si tienen rojos son alguien que juegan. Y sobre todo si son de diferentes meses. La primera. Neymar se la lleva. No entiendo muy bien como le ganó el cuerpo. Me hace un recorte genial. También hay que decirlo. Y muy bonito gol por parte de él. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Y yo me tragué esa finta. Pero al minuto 50. Como vemos. Fue ya en el segundo tiempo. En el primero no nos hicimos nada. Un tiro y un tiro. Me parece que llevábamos. Aquí le damos al Chucky. De izquierda. Define perfecto. Muy bien. Ahí cruzando el balón. Y uno por uno. Como les comentaba. El Chucky es muy. Pero muy bueno definiendo. Aunque también falla algunas. Obviamente. Es más un extremo que un delantero. Pero a mí me fue genial. Ven aquí el Chicharito. Qué bien lo hace. Recorta, recorta. El remate al palo. Y afortunadamente en el rebote. Oribe la mete. Oribe. Ay Oribe. Cómo me encantaste Dios. Me sorprendió muchísimo. Encima porque en Twitter. Alguien me dijo. Usa a Gio. Ni siquiera es un suscriptor. Fue en un. En una cadena de comentarios. De Twitter. Aquí me pone el 2x2. Fue una cadena de comentarios. Donde. Eh. Coincidió. Que alguien hizo una plantilla de México. Yo dije. Mira esta es la mía. Alguien me dijo. Pon a Gio. Por la agilidad. Y no sé qué. Dije bueno. Quiero probar con Oribe. Y me encantó. O sea. No fue la mejor decisión del mundo. Aquí en el minuto 90. Se descuida el rival. Hago muy bien el amago de pase con el otro jugador. Le doy a guardado. Y luego filtro. Y llego el remato. 11 tiros. 6 a puerta. Pero el partido estuvo muy parejo. Esa victoria. Fue la gran clave. Fue la victoria número 25. Pero aún me ha faltado un partido. Digo. Ojalá me toque alguien sencillo. Pero me toque alguien con Marquinhos. O sea. Que ganó el torneo bien. No es porque se haya metido en oro. Tiene a Bakayoko. Tiene a Dembele. Tiene a Ben Arfa. Ahí los dos. One to watch. Y bueno. Empezamos. Al minuto 58. Habíamos tenido varias ganas. Pero quería poner más que nada los goles. Vemos que bien recorta Irving. Dejamos para Layun. Layun. Todo es culpa de Layun. La victoria número 26. En gran parte es culpa de Layun. Layun también va muy bien. Toda la parte izquierda del equipo me fue genial. Los que no me gustaron. Bueno. Aquí también vemos este pase perfecto. El remate de Irving. Gol. 2 por 0. Me parece que metería todavía otro gol más. Y él fallaría un penal. Si mal no recuerdo. Pero bueno. Aquí cambio a Oribe. Esto es para que vean más que nada los cambios que solía hacer. Metí a Pineda por Fabián. Porque Fabián. Paul Aguilar. El chicharo que jugaba por derecha. Y el portero. Ya fuera Tala o ya fuera Cota. No me gustaron. Ochoa no lo quise probar. Porque Tala me iba relativamente bien. Es que pensaba. Voy a cambiar ya a Tala y voy a poner a Ochoa. Pero luego hacía un partidazo tal. Y decía. No. Mejor me lo quedo. Y así. Así me la pase todo el FUT Champions. Vean. Este lo ganamos 3-0. Es el 3-1. Hubiese sido un poquito más justo. Y así terminábamos este FUT Champions. Les digo. A lo mejor no fue un resumen lo más bonito del mundo. Pero tampoco quería un video larguísimo de 30 minutos. Lo puse. Pude hacer 17. Que creo que igual es muy largo. Pero bueno. 26 victorias. Vamos ahora a ver el equipo. Por si alguien quiere hacérselo. Vale alrededor de medio milloncito de monedas. Pero pueden poner algunos jugadores normales. Que se yo. En vez de Guardado poner a. Aunque bueno. Guardado tiene que ponerlo. En vez de Marco Fabián poner a Héctor Herrera normal. En vez de Layun. If poner a Layun normal. Etcétera. Que igual Layun es muy muy bueno. Ponemos aquí México. Vamos a ver el equipo. Y bueno. Mientras les voy comentando justamente lo que les decía. Toda la parte de la derecha. Excepto César Montes. Que César Montes me sorprendió muchísimo. Es mucho más rápido en el juego. Se nota súper fuerte. Defiende muy bien. Hizo muy buena pareja junto a Héctor Moreno. Vemos a Tala. Que jugó 30 partidos. Ya que. Empecé con Cota. Y Cota lo jugó los primeros 10. Y Cota no me gustó. Como ya lo dije. Paul Aguilar. En el RUAT. Tu primera Paul. Paul va muy bien. Va muy muy bien. Pero aquí no. Aquí sinceramente no. No me gusta. No da para FUT Champions. Un jugador así. Al menos a mí no me digo. Puede que alguno diga. Es que es buenísimo. Pero a mí no me funcionó Layun. Sí. Me costó carísimo. Porque ya luego vi que varios youtubers hicieron la mejor plantilla mexicana. Y los jugadores subieron. Por obviedad. Pero Layun me costó 60 mil. Este me costó 35. Moreno es buenísimo. Moreno me lo voy a quedar para el siguiente FUT Champions. Donde voy a meter por la parte derecha Bundesliga. César Montes como digo 71 de ritmo. No. Tiene mínimo 76. Es rapidísimo. Es muy muy bueno. La verdad es que se los recomiendo mucho. A mí me costó muy barato. Y luego salió el requisito de los platas. Entonces ahí les voy a sacar bastante monedas. Lo que decía Paul. Es un jugador muy barato. 76 de media. No rinde. Evidentemente como algunos otros. Pero ahí ya tengo a Lukasz Piszczek. Tots. Que me salió en un sobre intransferible. Entonces ahí lo voy a usar el próximo FUT Champions. Junto a Boateng. Y a Leno Rojo. Ya más o menos voy adelantando un poquito la plantilla. Molina. No entiendo por qué no he mencionado a Molina. Si es Dios. Es junto a Casemiro de la Champions. No he probado el Tots. Casemiro de la Champions. Y Molina. Son los mejores contenciones. Que he probado sin duda. Molina también me lo quedo. Encima es plata. La próxima jornada. O sea. Dentro de una semana. Te lo estarán viendo el viernes o jueves. Hay otro FUT Champions. Donde se ocupan platas. Sí o sí. Molina lo voy a usar. Y Montes lo voy a usar. Y Orbelín lo voy a usar. En vez de Marco Fabián. Que justamente lo estamos viendo. Ya que Marco no me gustó. Ese 90 de tiro no lo vi. O sea. Yo intenté varios long shoots. Y la verdad es que no las metía. Molina. El pase también de Marco Fabián. El regate. Es que en general no me gustó Marco Fabián. No entiendo muy bien por qué. Puede que sea buenísimo. Y solamente a mí no me había funcionado. Molina es Dios. Altísimo. Ese pase es mentira totalmente. Tiene mucho más. Recupera. Es alto. Como digo. Gana por arriba. Incluso tiene buen long shoot. Es buenísimo. A mí me encantó. Molina. Guardado. El mejor mediocampista del juego. El mejor mediocentro del juego. Es Guardado Tots. Si tienen la posibilidad. Pruébenlo. No se van a arrepentir. Rapidísimo. Defiende. Tira. Marca. Regatea. Mete incluso físico. Cuando hay que meterlo. Es buenísimo. A mí me encantó. Guardado. Estoy maravillado con él. La delantera. O la parte de arriba. ¿Quién? Oribe. Irving. Y el Chícharo. Ya los vieron. No entiendo por qué quiero darle suspenso. Si ya los vieron en el resumen. Pero aquí está este tridente que a mí me encantó. Era al revés. Así. El Chícharo por la parte derecha. Irving por izquierda. Y Oribe por el medio. 35 goles. Porque lo alterné con Vela. Lo alterné con Giovanni. Entonces por ahí. Por eso tienen algunos. No completan los 40 partidos. Se lesionaba. Y en vez de comprarles curaciones. Decía. Ahí meto al otro. Y ya está. Tampoco es cuestión de estar aquí comprando cada curación. Vean esto. 22 goles. 16 asistencias. En 36 partidos. También lo alternaba con Gio. Como lo mencioné en el resumen. Y la gran estrella. Los números de Oribe para ser MSO. Genial. La gran estrella. Irving. El Chucky Lozano. 37 goles. 20 asistencias. En 40 partidos. Este sí los jugó todos. Y es que no lo quería sacar. Aunque en un partido me fallara 100. Yo sabía que al siguiente me iba a meter 3. Fácil. Y en el siguiente también. Y en el siguiente también. Aquí Gio. Como digo. Gio Dos Santos. Jugó 13 partiditos. Porque empecé con Vela. Empecé jugando con Carlitos Vela. No me gustó Vela. Ni de MSO. Ni de delantero. Ni siquiera de mediocampista. Que lo llegué a probar. No me gustó. Compré a Gio mejor. Orbelín Pineda. Buenísimo. Sobre todo de cambio. Es buenísimo. Rapidísimo. Recupera muy bien. Tiene una movilidad en el campo tremenda. A mí me. No me costaba nada cortar balones con él cuando lo metía. Y Jesús Dueñas. Que no jugó tanto. Este Jesúsito Dueñas jugó nada más 8 partidos. Sobre todo porque metía a. Este era más para defender el partido. O sea. Sacaba a Marco Fabián. Y lo metía a él. O sacaba a Orbelín cuando era titular. Y lo metía a él. Pero en general no jugó mucho. Lo que no me gustó de la plantilla. La parte derecha. Lo que me gustó. Todo lo demás. Las tácticas. Las tácticas las dejé así. Nada más puse cubrir. Como ven aquí los pongo predeterminados. Nada más cambié cubrir. Y ya está. De repente movía alguna que otra cosa. O ponía presión intensa. Así. Pero en general. Así lo dejé. Quise probar. Y me fue bien. Las instrucciones. Quedarse atrás al atacar. Quedarse atrás al atacar. El mediocampista también. Y los delanteros desmarcarse. ¿Vale? Y pues nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó. Pueden dejarme su like. Su comentario. Compartirlo con sus amigos. Que les guste este tipo de videos. En descripción. Mis redes sociales. Por si gustan seguirme. Agregarme en Facebook. Seguirme en Twitter. Se los agradecería muchísimo. Espero en estos videos subir. Más bien en estos días. Subir más videos. Perdón por la calidad del video. Pero así va a ser de momento. ¿Vale? Es todo ahora sí. Nos vemos y hasta luego.